Un hombre bien nacido es un hombre agradecido. Yo quiero pedirles a todos los civiles que estamos en este momento, que nos paremos y les demos las gracias con un fuerte aplauso a las Fuerzas Armadas y a las Policías Estatales y Federales. Muchas gracias por su trabajo. Esta semana en Gobierno, martes 3 de mayo, el gobernador Guillermo Padrés encabezó el Foro de Desarrollo Integral para un Sonora Seguro. Para este evento se convocó a un extraordinario grupo de ciudadanos, autoridades y funcionarios con el fin de presentar resultados en la lucha contra la delincuencia y al mismo tiempo recoger sus ideas y propuestas. Asistieron, entre otros, el general André Fulon-Balnisum, comandante de la Cuarta Zona Militar, Heriberto Grijalva Monteverde, rector de la Universidad de Sonora, Ernesto Brau Rojas, coordinador de los organismos empresariales y Ernesto Munro, secretario ejecutivo de Seguridad Pública. Para mí es un orgullo poder decir a lo largo y ancho del país que el estado de Sonora es el estado fronterizo más seguro de México. Miércoles 4 de mayo, nuevas empresas llegan a Sonora con beneficios para todos. Aaron Borders, presidente de Gorilla Nation Vantel, empresa líder en tecnologías de la información, inauguró de la mano del gobernador Guillermo Padrés sus oficinas centrales en Hermosillo. El año pasado, el estado de Sonora fue el estado que más creció en la República Mexicana, por arriba del 7%, muy por encima de la media nacional. La estabilidad laboral de Sonora está en muy buenas manos, en las manos de nuestros trabajadores y profesionistas, quienes una vez más destacan por su habilidad y mano de obra calificada. Lunes 9 de mayo, un gobierno cercano a la gente trabaja de la mano con los municipios. Así, el gobernador Guillermo Padrés recibió a los alcaldes emanados del Partido Revolucionario Institucional, a quienes abrió las puertas de Palacio para refrendar su compromiso de trabajo. Agradeciendo la presencia de presidentes municipales de oposición, el gobernador recordó que se ha invertido más de 1.410 millones de pesos en obras para beneficio de ciudades y poblados gobernados por el PRI. Me gusta mucho el espíritu de la reunión. El espíritu de la reunión es que le vaya bien a Sonora, que le vaya bien a nuestros municipios, que nos vaya bien a todos en un esquema de ganar-ganar. Y eso es lo que debe prevalecer. Gracias. 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 Gracias.